Responsables municipales acudían a la Diputación Provincial de Málaga para tratar diversos asuntos de interés para Manilva. Los fondos incondicionales, la senda litoral o el acceso al polígono industrial han sido algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el concejal de Relaciones Institucionales, Francisco Miguel Álvarez, se han personado en la Diputación Provincial de Málaga para mantener una importante reunión con su presidente Francisco Salado. Los temas tratados han sido muchos, como por ejemplo los fondos incondicionales, ya que las mejoras del paseo marítimo, entre otros, están incluidos en ellos. En cuanto a la senda litoral, se ha realizado el encargo de la redacción del proyecto de ejecución. Según comentó el regidor local, es importante priorizar dicha redacción porque el inicio de las obras deben ser inmediatamente después de finalizar el verano. El acceso al polígono industrial, una de las preocupaciones del equipo de gobierno, fue también puesto encima de la mesa con el proyecto pendiente de informe de supervisión. También está pendiente, y así se le ha trasladado al órgano supramunicipal, la redacción del proyecto de la puesta en valor del yacimiento en torno del castillo y centro y pistas de petanca en Arenal Duquesa. Los responsables municipales requirieron a Salado la redacción del estudio de impacto medioambiental en las obras del dique de abrigo en el castillo. La residencia de ancianos, la gran senda de Manilva y Sabinillas, y el estado del centro de servicios sociales comunitarios, también fueron asuntos de importancia que se trataron. Tanto el alcalde como el concejal confían en que todos sean atendidos por la diputación basándose en la buena sintonía y predisposición existente.